mundo curioso otra historia al estilo mundo curioso una mujer en tailandia llamada duan hai nacida y criada en la provincia de surim es famosa por ostentar el récord de la mujer con los brazos más grandes del mundo y no es algo que haya conseguido a base de ejercicios y esteroides ni mucho menos una condición de la que tenga que sentirse orgullosa ya que su dolor agonizante le pasa factura a sus masivas extremidades superiores todo el tiempo y eso es una cosa sin lugar a dudas que a esta mujer no le debe gustar a sus 59 años duan hai sufre de una enfermedad extremadamente rara y dolorosa que provoca que sus miembros se mantengan permanentemente hinchados los médicos creen que ella es la única persona en el mundo que padece este mal desde el hombro hasta la yema de los dedos de ambos brazos duan hai vino al mundo padeciendo la enfermedad y por vivir en una aldea rural en tailandia ni siquiera encontró especialistas que pudieran ofrecerle un tratamiento la mujer siempre supo que su problema no era común por lo que decidió aislarse del mundo exterior esto significa que nunca asistió a la escuela y que jamás fue alfabetizada mientras crecía la mujer luchaba por tener una vida normal en la medida de lo posible con sus manos y pasó la mayor parte de su infancia evitando a las otras personas faltando a la escuela y escondiéndose en casa así pasó sus 20 años de edad cuando se vio obligada a darle rumbo a su vida y comenzar a trabajar sus padres enfermaron y se hicieron incapaces de trabajar entonces duan hai salió de casa y dio seguimiento al establecimiento de la familia cuidando los comestibles que vendían y así la mujer comenzó a tener contacto social con otras personas que no eran de su familia y que nunca supieron del problema el solo hecho de moverse ya era una tarea bastante incómoda y las tareas más sencillas como lavar peinarse el cabello son extremadamente complicadas para duan hai mis manos no son tan pesadas que apenas consigo levantarlas para pasar el champú a mi cabello ponerme un vestido también es muy difícil y doloroso nos cuenta la mujer fue sometida a tres operaciones removieron cerca de 700 gramos de grasa y sangre de mis manos pero después de un mes todo volvió a crecer nuevamente algunos médicos dijeron que la única solución era cortar mis manos si quería vivir libremente pero no quiero hacer eso cuenta bastante conmovida duan hai hoy van hai vive con su hermana y una sobrina y es víctima de las miradas prejuiciosas y la ignorancia de la gente si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones